Hola, soy Ricardo López, corredor asociado y líder del equipo Joven Latino de Joven Real Estate. Tenemos aquí las estadísticas para el mes de agosto. Les voy a enseñar acá, primero que nada, el número, este es el número, lo que le llaman number of listings, que es básicamente el inventario. Déjame empezar aquí, ponerlo de esta manera. Básicamente el inventario está subiendo, ha estado subiendo en los últimos meses. Entonces se ve un poquito aquí que empieza a bajar, pero no es bajar, sigue subiendo, pero se está nivelando un poco. El inventario va a seguir subiendo, o sea, básicamente hay menos demanda por cuestiones de los intereses y el inventario está subiendo. También se ve aquí en lo que se llama, esto que se llama el absorption rate. El absorption rate es el número de meses que van a estar las casas a la venta. Ahora, si no, si no se pone ninguna otra casa a la venta, cuánto se tarda en vender todas las casas, todo el inventario. Eso también está subiendo, está casi a dos meses, o sea, que se va a tardar dos meses en vender. Era menos de la mitad hace unos meses, en lo que es febrero, marzo, abril, estaba bien bajito. Ahora está subiendo porque hay más inventario. Como vemos aquí, los precios del listado, los precios del listado han estado básicamente subiendo los precios. Y entonces aquí empezó a cambiar, que empezaron a bajar un poco. Ahora parece que se están nivelando. Pero esto, lo que se espera es que siga bajando. Ok. También se ve aquí como es el sold to list ratio. Esta línea aquí, que es el 100%, eso significa que si están a esa línea, cualquier cosa por encima significa que se están vendiendo por encima del precio de venta. Si está por abajo, se están vendiendo por abajo del precio de venta. Ha habido una caída grandísima aquí, de manera de que ya estamos por acá abajo, que significa que las casas en promedio, en general, se están vendiendo a un 96% del precio de venta. O sea, se están vendiendo por abajo de lo que se ponen a la venta. Los días en el mercado, se ve acá que están subiendo los días en el mercado. El mercado fue, subió bastante en el último mes y estamos casi a 19 días en el mercado por ahí. Esos son los días promedio. Pero el, mientras más días están las casas en el mercado, significa que está tomándose un poquito más de tiempo venderlas. Bien, entonces, por último, aquí está el volumen del precio. Este es el volumen de todas las casas que están a la venta. Si suman todos los precios de las casas que están a la venta, este es el volumen. El volumen está alto, por supuesto, porque el inventario está alto. O sea, que esta, si ven esta línea aquí, se parece mucho a esta de acá. Ok, porque esto es el inventario. Básicamente, toma todo el inventario. El precio de todas las casas que están a la venta es el volumen. Y entonces, por último, acá es las casas que se han vendido. Y eso se ha mantenido más o menos, bajó un poquito y ahora está empezando a subir un poco, pero se ha mantenido más o menos estable. Ok, eso es básicamente las estadísticas para este mes. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes con más estadísticas.